¡Hola! Hoy vamos a pintar este lindo portarretratos estilo country. Quédate conmigo. Para este trabajo vamos a utilizar un portarretratos viejos que vamos a reciclar, así que quítale todos los interiores. Utiliza masilla o pasta de volumen para resonar las zonas dañadas. Luego aplícale una capa de barniz poliuretano o barniz al agua y déjalo secar. Ahora aplica pintura acrílica beige por todo tu marco. Como la primera capa de pintura no va a cubrir suficientemente bien, aplica dos, tres o las capas que hagan falta para cubrir toda la base. Usando papel carbón, transfiere todo el diseño al marco. Con tu pincel angular y un poco de pintura beige más oscura, acentúa todos los bordes. Hazlo tanto por dentro como por fuera y por alrededor. Con esta misma técnica, realiza sombreados alrededor de todos los diseños. Ahora vamos a empezar a aplicar un poco de color. Estas flores las vamos a pintar con amarillo de cadmio, rojo óxido y azul Williamsburg. Y para las hojas aplicaremos verde bosque. Todos estos colores los tienes como siempre en las recetas de colores para ti que regalamos en nuestra web. Mezclando cada uno de estos colores con un poquito de blanco, podremos dar unas pinceladas en forma de coma a modo de luz. Haremos la misma operación con las hojas. Aplicaremos un poquito de blanco al verde bosque para hacer las nervaduras. Para pintar los centros de las flores usaremos el palito del pincel y pintura crema. Con pintura marrón y el pincel liner delinearemos toda la flor incluyendo unos detalles en el centro. Vamos a empezar a pintar la primera casita usando azul Williamsburg para el techo, amarillo manteca para la pared y color nuez para los botones. Con los mismos colores y un poquito de blanco podremos dar luces con pinceladas en forma de coma y zig zag. Con el liner y pintura marrón daremos los delineados para resaltar la casita. Con beige oscuro pintaremos el tronco del arbolito y la maceta con rojo óxido. Para pintar las hojitas y follaje del arbolito usaremos verde bosque, un pincel liner y pinceladas en forma de comas pequeñitas. Luego aplicaremos hojitas adicionales con verde musgo. Luces de la maceta las daremos con el mismo rojo óxido y un poco de blanco y luego delinearemos el todo. Pintaremos la calabaza con un naranja hecho con el rojo óxido y el amarillo de cadmio y a las hojitas le aplicaremos un verde bosque mezclado con blanco para rebajarlo. Posteriormente lo delinearemos y también le pondremos unos toques de luz. Vamos a pintar la siguiente casita aplicando beige en el techo, verde bosque en la pared y palo de rosa para complementar. Nuevamente con el liner aplicaremos los delineados y también algunos toques de luz. En esta maceta utilizaremos la misma técnica que en la maceta anterior. Este lindo patito lo pintaremos con verde musgo en la cabeza, color nuez en el cuerpo y beige para complementar. Nuevamente realizaremos los delineados y también aplicaremos tonos de luz a la estrella, la maceta y al patito. Al terminar, deja secar bien tu marco y aplica varias capas de barniz. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por Facebook, Twitter y Google Plus y haz clic en estas imágenes para ver más videos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.